Estamos aquí afuera de los del Dan Carton. 17 clavadistas con pancartas con mensajes de rechazo a la integración de un entrenador mexicano a la Liga Vallecaucana de Natación y peticiones al presidente de la misma realizaron un plantón de protesta durante la entrega de los premios Terraco de Oro realizada en el Hotel Dan Carton en Cali. Estamos aquí afuera de los del Dan Carton donde se celebra la ceremonia el Terraco de Oro donde premian a supuestamente los mejores dirigentes del deporte Vallecaucano está nominado el presidente de la Liga Vallecaucana de Natación a propósito dirigente cuando realmente hemos tenido mil problemas nosotros los deportistas por falta de apoyo. Miguel García y su grupo de clavadistas manifestaron su inconformidad con la gestión de Jorge Soto, presidente de la Liga de Natación. Las diferencias e inconformidades con el directivo los llevaron a esa movilización, aseguró García. Hay un problema administrativo muy grande, yo diría que es negligencia administrativa porque se tomó una mala decisión y no son capaces de responder hacia ella, o sea, ponerse los pantalones y decir, bueno, la embarré, cambiemos las cosas. No, ellos ya tomaron la decisión y van a seguir adelante sin importar los sueños de los muchachos, sin importar qué pueda pasar con Clavos del Valle. La contratación del entrenador mexicano Antonio Valderrama es uno de los mayores detonantes de esa protesta. Erick Caicedo afirma que este instructor no les brinda los lineamientos técnicos necesarios para mantener el alto nivel competitivo de los clavadistas vallecaucanos. No estamos dispuestos a que una persona, una o dos personas, que son los entrenadores que ahorita están nombrados por Indervalle, que no están capacitados para llevar un equipo del nivel en que nosotros estamos, que venimos de ser campeones nacionales por equipos en el Campeonato Nacional de Interligas del año pasado, en el Campeonato Nacional de Interclubes. No estamos dispuestos a sacrificar muchos años de trabajo por darle una oportunidad a los entrenadores que no están capacitados para esto. María Paula Quintero fue campeona nacional de clavados en 2015 y esperaba mantener su título en el Campeonato Nacional de Interligas que se inició hoy en Medellín, pero no pudo asistir como consecuencia de las medidas del nuevo entrenador, lo que la deja por fuera de clasificar al Campeonato Mundial de esta disciplina. Ya nos perdimos el Nacional de Interligas, era clasificación a Mundial y pues yo tenía posibilidades de ir y ya, mi sueño se... ya no puedo ir sencillamente porque no estoy en el chequeo para poder ir al Mundial, entonces se dañó mi sueño, se troncó por culpa de ellos. Ahora estos deportistas esperan reunirse con el gerente de Indervalle, Felipe López, y que sea él quien les brinde una solución que les permita regresar a los trampolines y plataformas para representar a nuestro departamento.